No parezco un poco malota yo así. Si soy un pedazo de pan, tengo cara de malota. Estoy súper emocionada, no tengo ni idea de lo que va a salir de aquí. Espero que os guste y que os entretenga un ratillo. Estas paletas, concretamente de la marca Kat Von D, aquí en España solo pueden conseguirse a través de Sephora. O comprarlas online. También puede ser de Sephora o ya nos vamos a mercado del extranjero. No son unas paletas en absoluto baratas. He hecho swatches en la tienda, me han parecido que pigmentan tan bien que decidí ahorrar para la básica. Esta es la caja donde viene, en la parte de atrás te vienen los colores, lo mismo que vas a encontrarte al abrir la paleta, como se llaman y qué aspecto tendrán más o menos. Así que incluso antes de comprarla puedes ver los tonos que tiene, que son muy yo. Estamos hablando de una paleta que cuesta casi 50 euros en España. Le llega bien, o sea, espero que merezca la pena haber ahorrado y gastarme ese dinero que supone mucho dinero para mí, por ejemplo, en maquillaje. Cuando la quitas de la caja te encuentras con unas letras en relieve, el material es plástico, parte de atrás nombre de las sombras, letra con un espejito muy útil, porque menudo es coloracos. ¡Qué bonito son! ¡Dios mío! Pero es que eso no es todo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro con un papel, un folletito, donde te vienen los cuartetos, dividido por secciones la paleta, es como si lo hubieran dividido en tres bases y tres sombras, algo así viene. Y una guía de cómo conseguir determinados looks. ¿Qué he hecho en falta? Que esta paleta está comprada en España. Que solo viene en inglés o en francés. Y hombre, por casi 50 euros, echo de menos una versión en español, por ejemplo. Neutral o natural, yo diría, más bien. Este del medio es el cuarteto chuli, porque es cool, ¿vale? O sea, el cuarteto chulo. Y este último cuarteto, cuya base es más melocotón, el cuarteto cálido. Y justo debajo, te vienen las guías. Una mirada definida, esto de aquí, ojos más, ¿cómo lo llama? Bueno, más rasgaditos, la del medio, ojos rasgados. Y esta de aquí, como eye balance. Parece muy buena idea, porque para los que no estén familiarizados con el maquillaje, o no sepan por dónde empezar, pues viene una pequeña guía. ¿Y qué me he propuesto yo hoy? Vamos a escoger uno de estos. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Ah, mira, espérate. Ojo al dato. O sea, que tú dentro de este look te lo puedes hacer o natural o, pues mira, smoky. O el del medio igual, natural y smoky. Y aquí te lo puedes hacer más estrechito o más ancho. A mí me van más los smoky difuminaditos, así que creo que voy a optar por... Joder, que estoy entre el neutral. Cool quad smoky. Ah, venga, me arriesgo. En el del medio, un cool quad smoky. Ahí voy, ¿eh? Paso por paso. Voy a leer las instrucciones en inglés e intentaré traducirlo. Necesito los tonos del middle, middle. Así que me tengo que ir a estos cuatro de aquí del medio. Dice... Aplica la base por todo tu párpado y... Oh, difumínalo hacia la ceja. ¡Ay, Dios, que la voy a estrenar! Vale, voy a coger la base, que es esta. Ahí va. Vale, no hace mucho polvo, ¿eh? La coges, no suelta mucho polvito, que eso está muy bien, pero igual Manuel. Le voy a aplicar esa base por el párpado. Voy a subir un poquito más, que queréis que os diga, por lo que sería el cut crease o la comisura de mi párpado lo voy a hacer. Vale. Guau, se nota, pigmentan un montón. ¡Qué bien están! ¡Oy, oy, oy, oy! Y ahora dice que lo difumines. Es lo típico, vale. Aquí arriba que no haya corte y puedes coger toda la sombra y llevarla con movimientos circulares y ascendentes. Que queda muy, muy natural. Muy, muy chulo. La verdad, es una base muy bonita. Y estos colores no solamente quedan bien con ojos azules o verdes, ¿eh? Ya os digo que estos colores favorecen también a ojos marrones, ojos miel, los preciosos eyes lights. Minando hacia arriba con movimientos circulares y ascendentes, subiéndolo un poquito hacia el arco de la ceja. Tampoco sin pasarnos. Depende también del párpado que tengas. Hay gente como Niki Tutorials, ¿vale? Tiene un hojazo y un párpado que puede echarle ahí 800.000 millones de sombras. Si tienes el ojo con el párpado más chiquito, pues tampoco es blanco, porque si no te lo haces más pequeño. Vale, hay que difuminar en función un poco de tu ojo. Vale, sigo. Mientras sigo aquí dándole con mi amigo el pincel, dice... Coloca el tono highlight, o sea que ahora os enseño cuál es, el iluminador en la parte interna del párpado. Y lo depositas suavemente también en el arco de la ceja, o sea, zonas para iluminar. Entonces el siguiente que tengo que utilizar es este de aquí, que es el tono para iluminar de este cuarteto, en la zona interna. Esto es lo que le oís decir a muchas youtubers de Inner Corner, si son americanas, o de Inner Corner, si son más british. Vale, este podéis insistir que pigmenta, pero bueno, es gradual, sí, sí, sí. Yo estoy siguiendo un poco el dibujo. No se queda solo en la zona del lagrimal, sino que lo mete un pelín. Voy a coger y voy a darle por aquí también, un poco por abajo. Vale, ¿veis la diferencia de un ojo y otro? Este pincel de Sephora es genial, porque te permite aplicar y difuminar a la vez, y suavizas un montón. También lo puedes hacer con la yema de los dedos, eh. Bueno, pigmentan muy, muy bien, tengo que decirlo, eh. Voy a suavizar un pelín, eh, porque se nota ahí como dos pedazos de manchurrones. Entonces lo quiero suavizar un poco. Y luego, paso número cuatro. Añade la parte del contorno al... Se lo añadimos aquí, a la comisura del párpado. Y en la zona exterior. En the outer corner. Y venga, y difuminamos otra vez. O sea, que ahora tengo que coger... La zona es esta. Este es el que me va a ayudar a darle formilla al ojo. ¡Guau! Este va a pigmentar mucho. Lo he visto al cogerlo. ¡Guau! Pues sí. Madre mía, con razón te dice que bebes y que los obites. Vale, voy a hacerme la V del final. Que es un poco lo que están diciendo aquí. Vale. Creas esa V y le das también aquí. Sí, yo estoy alargando un pelín porque se trata de conseguir un look de ojo rasgado, pero... Vale, venga. Vamos allá. Voy a ir difuminando a ver cómo queda, ¿eh? Porque igual me estoy viniendo arriba y me he pasado con el tono, no lo sé. ¡Guau! Se difumina súper fácil, ¿eh? Me encanta cómo se difuminan estas sombras. Pues sí, la verdad es que estoy contenta hasta ahora. Vale, la verdad es que hasta ahora con las instrucciones, pues sí es cierto, estás marcando mucho la parte de arriba. Te estás dando ahí en la comisura un protagonismo importante. La verdad. Pero ¿qué pasa bajo las pestañas inferiores, oye? Que yo aquí en el dibujito estoy viendo color y no dicen nada. Ahora dice que utilicemos la que nos queda. Siento que no hay enfoque automático. Utilizamos la que nos queda con un pincel como este. Un smash, ¿vale? Que son muy planos, son como lenguas de gato muy, muy, muy planas que te ayudan a definir. Y aquí lo que dice es que leves el ojo. Tampoco me voy a pasar mucho. La impresión de que esté negro... ¡Guau! Ahí está. Bien. Pigmenta bastante. Así que lo que voy a hacer es, sí en el exterior, sí un poco lo subo, pero no me voy a pasar mucho porque lo lailo, lo lailo, como pigmenta. Nada, le voy a dar un poquito de profundidad aquí. Para rasgar. Solo un poquito. Y ahora lo que hacéis es difuminar mucho, mucho, porque si no, no queda nada bonito. Ya veis que yo aquí me lo tomo con calma, voy difuminando, voy arrastrando, siempre, siempre, siempre difuminar, difuminar, difuminar. Ya sé que soy muy pesada con eso y hasta luego, maricarmen, o sea, aquí ya no dice nada más. Pero si os fijáis, a ver si lo acerco, ahí está. Si os fijáis en el dibujo, en la parte de abajo de las pestañas inferiores tiene como un alito. Y hombre, es que es lo suyo, es lo propio, armonizar. Entonces, lo que voy a hacer es coger la base otra vez, que es esta, con el pincel que utilicé para difuminar, que ya quedan restos, y le doy debajo. En principio la base sola, no voy a darle más porque si no, a lo mejor me queda demasiado dramático. ¿Qué hace falta? Repito, la zona del highlighting o el iluminador. Ahí va. Hombre, es que cambia mucho la cosa. Cambia mucho, mucho. ¿Qué queréis que os diga? Para mí es mucho más equilibrado. Es más, si quieres conectar aquí atrás, sin llegar a ser el negro, pero utilizas el que habíamos cogido para el contorno, le das así un... Aquí, en el extremo y conectas un poco con el ahumado, pues aún armonizas más. Ya no te dice nada más. Según la paleta, claro, las sombras ya las tienes. Volvemos a la ilustración. Esta de aquí. Si os dais cuenta, es bastante dramático y la bolsa line, a mí aquí me parece oscura. Así que le voy a dar un toquecillo negro. Si tenéis un eyeliner en gel, os va a aguantar bastante. Yo voy a tirar de un cajal de Kiko, que ya es específico para la zona interior. Voy a darle con cariño, con suavidad, porque es muy muy blandito y si te pasas, mancha y te destroza todo el trabajo que acabas de hacer. Si queréis hacer efecto de conexión entre el eyeliner y lo que es la water line, podéis coger un pincel biselado y utilizar la negra, que pigmenta que no veas y justo aquí al final conecto. Vale, doy esa sensación de continuidad y va a ayudar a rasgar el ojo. Un pincel, ¿veis? Para que haya continuidad con el delineado. ¿Me ha gustado el resultado? La verdad es que quedan muy monas. Las sombras se difuminan muy bien, se trabajan muy bien, pigmentan una barbaridad. Permite que las trabajes estupendamente bien. Si queréis añadirle pestañeza postiza, impresionante, ya tendréis unos bajazos súper rasgados y muy muy marcados. Voy a darle un toquecillo abajo, porque si no se va a ver muy muy plano abajo. Me gusta que venga por secciones, por cuartetos, me gusta que la parte que sea la base sea más grande. Esto me parece genial, porque hay otras paletas que vienen todo el tamaño igual. Y hombre, no es lo mismo lo que inviertes en todo el párpado, que a lo mejor puedes darle un toquecillo con la negra. ¿Qué más me gusta? Que la paleta, aunque es de plástico, se ve de calidad. Que no se te va a cachuflar porque la andes abriendo y cerrando varias veces. Las sombras me han parecido una auténtica maravilla. Son una pasada. Pigmentan genial. Prácticamente no hacen polvito. Vais a ver dónde he cogido. Veis los pequeños brochazos de las Match, sobre todo porque es muy tupida. Pero fijaos en la parte de arriba de la base, casi no se nota. Ni se me ha manchado prácticamente la paleta. Sí, hombre, siempre te cae algún polvo, pero no sucede que a veces, después de coger con la brocha, pues tenéis la sombra repartida por la paleta. Y esta es negra, o sea, que se vería un montón. Os juro que no he limpiado nada. Esta tal cual la he usado. Mi opinión personal me ha merecido la pena. Estoy muy contenta de no haber tirado el dinero. Sigo pensando que es cara. No os voy a engañar, no me parece, no os voy a decir, salid corriendo a comprarla. Es la paleta de vuestra vida. Ojo, cuidado. Sí que es una paletaza. Una must have. Y creo que es muy buena inversión. Si tú ahorras durante unos meses, como hice yo, porque yo os digo la verdad, yo no me la compré por impulso. Me lo pensé y muy mucho. ¿Que merece la pena invertir el dinero una vez que lo tienes? Sí. 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 Si te gusta maquillarte. Sí. Si eres como yo, que a diario te haces alguna cosita. Sí. En este caso, no. Si me maquillo ocasionalmente, no. Bueno, voy a probar. Así no lo hagas. Si estás convencida, te ronda en la cabeza y estabas como yo, en tierra de nadie, que sí, que no, que no, que sí. Yo ahí sí que te animo. Pero si no es en ese caso, yo tampoco te voy a decir a lo loco, aventúrate a gastar los dineros con la paleta esta. Espero que os haya gustado este vídeo, que voy a intentar grabar los otros looks y compartir así unas primeras impresiones con vosotros y vosotras. Y lo único que me queda es daros las gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Esta es una comunidad muy, muy bonita. Así que os deseo un día estupendísimo. No os olvidéis de sonreír y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.